Hola, aquí estamos en un nuevo video y aquí estamos en el Minecraft de la Playstation 3 Y bueno, esto me tiene mucha nostalgia, pero bueno, quiero decir que el ojo Ese ojo se crafte así y sirve para pociones Bueno, ahora sí, vamos a colocar la cámara bien Vale, ¿dónde está? La mesa de crafteo soy yo Y ahora trae Nico Ahora, recordad así es como se craftea y lo vamos a coger Es el ojo de araña fermentado Yo me voy a formar experiencias Así que ya estaría Nos vamos para acá A ver así, voy a comer un poco antes Porque sí, hay veces que una persona me ha encontrado con un paw Y esta persona me ha encontrado con varios Y el mejor paw que me ha encontrado es el de araña Sí, bueno Vamos a darle aquí Sí, ahí, me equivoqué Aquí Si puedo Ahí, ahora Pues le ponemos aquí Y en esto lo quitan Esto Aquí Nico, ¿por qué no se hace? ¿Eh? Ah, espérate, aquí pone, mira La raya No está completa No, necesito un agua de brace Exacto Pero tienes una Y no la vas a poner No la vas a poner No está completa Bueno, pues todo esto ha sido un fail Pero si la podéis craftear y hacer Confirmad, somos la tuna mierda En panas y no posibles Sí, pero la podéis craftear Si tenéis todo ¡Ah! Hijo de tu ¡Qué susto más! No Pues mira, me han dado un susto Un ojo de araña No Que me han dado un susto Hijo de tu ¿Puedes pagar de tirarme? Quiero pegarle Desde aquí arriba Es en serio ¿Puedo? ¡Ah! Este es el cuadro que tos de un montón de daño No ¡Me止ó, me51 million! ¡Ahora! ¡Puedes pagar! ¡Que no, no sube! ¡Shh! ¡Zombie! ¡Big Man! ¡Ven para acá! Pues no, no venga A ver yo cómo voy a mirar contigo, mijo ¡Oh! ¡Un Enderman! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Ponte! ¡No sé yo lo veo que es ahora! ¡No! ¡No! ¡Tengo carteles en despedos! ¡No voy a ir! ¡Ven para acá tú! ¡Pero yo no voy a ir! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Pero mientras tanto me falla menos de cielo! ¿Pero ahora dónde está? Bueno, como se haya ido ¡Mi culpa no es! ¿Mi culpa tuya no es? ¡Te podías haber! ¡No voy a ir! ¡Si yo no quiero, yo no pienso ir! ¡Qué lindo es mi culpa, mijo! ¡Ya! ¡Pero necesitamos un enderper para ir con el puto diagón! ¡Y ahora son piertas bien noctadas! ¡Que me están encaminando en un Enderman! ¡Me da igual, mijo! ¡Me da igual! Además, si no está, lo mejor es que te lo he imaginado, ¿ok? ¡Ok! ¡No, si tú has dicho un Enderman! ¡Yo no he dicho que hay un Enderman! ¡No me estás mintiendo en la cara! ¡Chica, que yo no he dicho que hay un Enderman! ¡Esto no te la explotadoras, chavala! ¿Qué? ¡Esto no te la explotadoras! ¡Me lo pueden decir en los comentarios! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Pues eso, mi hijo! ¡Pues eso! ¡Estoy pensando en mudarme de... ...de sitio, mi hijo! ¡De casa! ¡Y eso, güey! Me dijo Es que siempre que estoy abajo Me he hecho la culpa de algo A ver Si encuentra madera, mejor ¿Dónde está la estantería? ¿Dónde tú pusiste esa aquí? Perfecto A ver ¿Tengo madera? Ah, no Voy a robar esto Así Y por mi hijo Me voy a... Me voy Adiós mi cielo Pasate ya bien Aquí me quedo ¿Tú sabes que voy a dormir tranquilamente hasta la de Conteor? Ah Por si me hiciera que voy a hacer una sal con yo justamente donde tú estás A ver, es que aquí tengo una puerta que va a... A mí ya te... El día lo voy a hacer... Es que es tuya Va a estar en la sal con yo Bueno Ah, no Lo voy a hacer en el tercer piso De hecho, voy a ver el tercer piso A ver si me gusta más No, no No, no No, no No, no